Estamos de vuelta aquí y tenemos a mi querida Giselle del SEM. ¿Por qué? Porque es importante recalcar siempre que tener los conocimientos necesarios de primeros auxilios nos permite tan sencillo y tan importante como salvar una vida, Giselle. Es correcto. Buenos días a todos. Muchas gracias por tenernos aquí a nosotros los del SEM. El día de hoy, bueno, ya había hablado con ustedes, vamos a lo que es darle unos pequeños tips de primeros auxilios básicos en situaciones comunes que vive la población panameña. Vamos a hablar rápidamente de lo que es los infartos agudos a miocardio, con lo que nosotros conocemos como ataques cardíacos, ¿verdad? También de cómo un ataque cardíaco puede llevarte a un paro cardiorrespiratorio y cómo identificarlo, obviamente, además de lo que es la destreza o las maniobras que tienen que ver con el atragamantamiento, que es la maniobra de Giselle. Además de eso, pues vamos a tener aquí a nuestro compañero Pablo, que es el que nos va a ayudar ya, porque no tiene mucho chiste que yo misma lo haga. Yo lo veo todos los días. Así que es importante refrescárselo a ustedes, en este caso al compañero, para que ustedes lo vean a través. Giselle, antes de meternos en materia ya, como para hacer una pequeñita introducción, yo he hecho el curso del SEM, yo tengo mi diploma y demás, pero te estaba comentando justamente fuera de aire el hecho de que uno al no tener, gracias a Dios no tuve que practicar en el sentido de que no tuve ninguna urgencia en la cual tenía que aplicar ninguno de los conocimientos, pero al no utilizarlos tal vez en tanto tiempo, uno se los olvida. Es correcto. Y hablábamos aquí de la importancia tal vez de que, no sé, en los años escolares o en los momentos que uno estaba en trabajos y demás, tener la posibilidad de que los cursos estos que se realizan sean, no sé si obligatorios, pero sí recurrentes como para que uno pueda refrescar estos conocimientos. Es correcto. Por eso se le dice primeros auxilios básicos. Realmente no queremos que ustedes los usen, no siempre, porque nadie quiere verse una situación en la cual la persona esté en un riesgo vital, pero siempre es necesario que los tengan presentes. Nunca se sabe si va a ser el compañero de trabajo, si va a ser un familiar, si va a ser incluso una persona que te encuentras al lado en el metro, ¿verdad? Pero tú, al hacer ese conocimiento, necesitas intervenir. Ahí está el camino de la vida. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Me vas a explicar primero? Sí. Vamos a hacer primero un par de técnicas para poder aplicarlas y luego vamos a trabajar sobre el muñequito que tenemos aquí abajo. Primero que nada voy a decirles... Esperame un segundito que están corrigiendo algo que no escucho bien yo tampoco por aquí. Entonces, tenemos aquí el muñeco, lo voy a mostrar para que ustedes lo vean. Miren el muñeco que tenemos aquí. Con él vamos a trabajar, es un pequeño cuerpillo que no tiene ni brazos ni torso parte de abajo. Solamente tenemos el torso superior y vamos a trabajar sobre él las maniobras que me vas a explicar ahorita también. Sí, pero para antes yo decirte qué tipo de maniobras tú debes saber para qué voy a utilizar estas maniobras. Primero que nada, cómo identificar un infarto, ¿verdad? Un infarto al corazón. Nosotros hemos tenido de repente algún familiar que haya pasado por esto, ¿verdad? Para poder identificar un infarto, la persona usted la va a encontrar de repente que ya se queja de un fuerte dolor en el pecho. Lo primero que usted de repente va a ver, si lo está ahí, la persona va a hacer esto. Ahí va su mano al pecho y se va a que va a agarrar una posición informada como para tratar de aliviar ese dolor. Se va a quejar incluso de que ese dolor se le puede recorrer al brazo izquierdo, toda la espalda, incluso cuello y mandíbula. Ese es en cierto caso. Otra vez solamente va a ser el dolor opresivo. También se va a quejar de que no puede respirar bien, ¿verdad? Se va a quejar, va a respirar pasito, pasito para poder compensar ese dolor que está sintiendo. Además lo puede encontrar pálido, sudoroso, frío, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones a veces no se, no los van a encontrar todos a la vez. Pueden encontrarlos aislados uno solo, pero es lo suficiente para que usted active su propio sistema de emergencia. Cuando usted ve ese tipo de situaciones, usted activa el sistema de emergencia, preferiblemente sean, o cualquier otra que esté a disposición, ¿no? Pero qué hacer mientras esa persona, ese... Claro, qué hacer mientras eso está pasando, ¿no? Exactamente. No entrar en pánico creo que es lo primero, la primera solución corta. Pero preferiblemente no entre en pánico porque usted necesita estar lo suficientemente calmado para brindarle seguridad y comodidad a lo que es, en este caso, paciente o la víctima. Entonces usted lo que debe hacer, sentarlo, no acostarlo, procurar que esté en una posición en la que él pueda respirar mejor, aflojarle todo lo que es camisa, si tiene cuello, si tiene los cinturones, para que él pueda respirar. No estar encima de él, sino darle un poco de aire, exacto, hasta que vuelva y llegue el sistema de emergencia. Entonces, la persona se va a mantener consciente, usted debe brindarle un poco de apoyo y relajarlo, porque es cuestión de relajarlo, él necesita oxigenación. Si desafortunadamente usted no evidenció, la persona lleva tiempo en el episodio de infarto y cae en una parada cardiorrespiratoria, ¿cómo la reconoce? Y ahí es cuando pierde el conocimiento. Exacto. Empieza como una convulsión. Realmente, realmente, el término que utilizamos es perder la conciencia, ya la persona está inconsciente, ¿cómo es? Usted lo ve como si estuviera dormido, ¿verdad? Pero no es solamente estar con los ojos cerrados y estar, es que no responde a ningún tipo de estímulo. Usted le habla, Pablo, Pablo, lo mueve, lo peñizca, no, no responde, ningún tipo de estímulo. Y usted se acerca, usted lo primero que debe hacer es tomarle el pulso y evidenciar si está respirando. En este tipo de situaciones, cuando la persona está inconsciente, el pulso se toma en el cuello, lo que es en el área de la carótica. No aquí arriba, sino usted, algunas personas tenemos lo que es, le dicen uno, la manzanita. La nuez de Adán. Escolita. Así, ahí al ladito, ¿verdad? Usted va a sentir ese fuerte pulso. En 10 segundos, si no hay pulso, ya entonces usted activa lo que es la maniobra de RCP. No tiene pulso y no respira. Usted, si está solo, usted activa el sistema de emergencia y de una vez comienza con la maniobra de RCP. La maniobra de RCP, ¿en qué consiste? Brindar masaje cardíaco a la persona para que ese corazón se reactive y haya circulación por todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Compresiones y ventilaciones. Pero si usted está solo, usted va a priorizar compresiones en este asunto. ¿Cómo vamos a hacer? Yo le tengo un micrófono para que usted explique, se lo voy a poner aquí. ¿Nos vamos al piso? Voy a hacerlo rápido. Vamos al piso, venga. Rapidito para que tú refresques. Yo refresco, no me acuerdo nada, pero mira, acá estamos con Josecito. Mira cómo está, Josecito tiene la boca abierta, por suerte, porque si no, ni respira. Bien, aquí ahorita, porque está el pedazo del cuerpo, no puede estar encima de la víctima. No, 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 yo estaría aquí. Lo que pasa es que está en un accidente, ya perdió la parte inferior, hay que resolverlo. Entonces lo movemos. Usted va a llegar, si usted evidenció el acto de que se cae inconsciente, usted de una vez llega, pero si usted lo ve, tiene rato, no sabe cuánto tiempo tiene inconsciente, usted se acerca y usted siempre procura moverlo. Primero le hablamos a ver si está bien Josecito. Exacto, fuerte, fuerte, José, y lo mueve los hombros. Cacheteo. No, ningún cacheteo. No, cacheteo. Usted lo mueve los hombros fuertemente para que él responda. Si él no responde, entonces usted directamente va, toma el pulso. Le tomamos el pulso, pero dijimos que aquí en el costado no, en el centro. No, en el centro no, usted se guía y va a un lado. Perfecto. En 10 segundos, si no hay pulso y usted a la vez que está evidenciando el pulso, ve que no respira, usted comienza nuevamente con lo que es el RCP. Pero para hacer el RCP usted se coloca, tiene que procurar. Miren la posición, la posición de ya. Tiene que procurar de abrir la vía aérea del paciente. Ok. Usted necesita que entre aire ese paciente. Perfecto. Yo aquí estoy mal parado, pero supuestamente no estaría. Estoy aquí por el micrófono. Exactamente. Y usted se coloca de rodillas al lado del paciente, a la altura de su tórax y coloca sus dos manos, ¿verdad? Las palmas deben estar. Miren las manos, Josecito, para que se vean. Las palmas deben estar en el centro, en lo que es el esternón. Y usted lo va a sentir. Aquí, justo donde está el huesito este que se une aquí. Usted va a extender su brazo y lo va a colocar en el centro. Tiene que procurar tener en cuenta la demás parte de su cuerpo, porque si usted se preocupa nada más por hacer presión, pero se olvida de lo que es su espalda, no va a llegar ni a la mitad del ciclo y usted se va a cansar. Ah, o sea, tiene que pensar en uno mismo. Es correcto. En que pueda hacer las maniobras sin lastimarse uno también. Porque si usted se cansa, no va a poder ser efectivo lo que es la maniobra. Y usted necesita que todas sus maniobras sean lo suficientemente efectivas para animar ese paciente. Entonces, la postura de uno es muy importante también. De rodillas, con los brazos extendidos, bien extendidos, y usted va a inclinar su cuerpo todo lo que pueda al centro. Cuando va a comenzar las maniobras, usted no va a doblar los codos. Los brazos lo suficientemente estirados, exacto, y usted va a llevar su peso hacia el toro del paciente. Entonces, usted hace las maniobras. Hace una descarga como de peso. No estás haciendo los brazos, sino todo el cuerpo va hacia adelante. Es correcto. Y usted debe sentir que su propia espalda está lo suficientemente recta. Ok, estirada. También es correcto. Las piernas también son las que te dan apoyo. Entonces, tú te haces las maniobras, las compresiones lo suficientemente profundas. Hay una regla que te dice los cinco requisitos para que la RCP sea de calidad. Primero, que las compresiones sean suficientemente fuertes que permita que el tórax baje, se deprime. No más de seis centímetros ni menos de cinco centímetros. Pero tiene que ser justo en la boca abajo como para no romper una costilla ni nada por el estilo. Porque digo, hay gente que debe hacerlo a lo bruto en cualquier lugar y rompe todo también. Es que es por eso. Eso es parte de la destreza que tú tienes que... Que sacar. Exactamente. No vas a hacer, como tú dices, a lo bruto. Tú lo vas a sentir. Que deprime el tórax. Nada tienes que hacer con las costillas. Lo ideal es que en un respeto no tengas que fracturar una costilla. Claro, no. Eso es exacto. Porque eso es hacer más daño al paciente. Entonces, la profundidad, ¿verdad? También el ritmo. No vas a hacerlo... Despacito. Lento. Es constante. Ni tampoco de esta forma porque no vas a hacer maceraje cardíaco como se debe. Tu ritmo debe ser lo suficientemente que te permita de 100 a 120 compresiones, ¿verdad? Por minuto. Entonces ya... Ok, serían como dos por segundo más o menos. Prácticamente. Tú llevas un ritmo mental. Pero por eso digo, para que cada uno tenga una idea más o menos porque contar en tanto tiempo es complicado, pero es como... Es como un ritmo constante. Exacto. Yo te voy a explicar después. Entonces, además de eso, tú debes evitar las interrupciones entre las compresiones y las ventilaciones, ¿verdad? Además, cuando estés pre-aprofesionando las ventilaciones, no debes hiperventilar. Dar más de dos ventilaciones al paciente. ¿Ventilaciones es cuando tú le haces como respiración boca a boca? Respiración. La más llamada antes boca a boca. Ahora se hace con dispositivo de barrera, que es lo que nosotros usamos a veces como Si no hay un dispositivo. Si no hay un dispositivo, entonces, y si es familiar tuyo y tú... No, y si le quieres salvar la vida no importa. Claramente, pero si es una persona que tú desconoces, hay otros métodos con que incluso tú abras la vía aérea es suficiente para él, hasta que llegue el personal médico que sí tiene entonces todo lo que son los ítems. Además de eso, tienes que permitir que el tórax se reexpande. O sea, no es solamente... Tienes que bajar y subir. École, tienes que sentir que él sube, porque si tú te la pasas aquí, lo que vas a hacer... Lo estás matando. Prácticamente. Él es muy gráfico. Pero es cierto, si no le dejas volver el aire no puede... Es correcto. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tú haces 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Exactamente. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a hacer 5 ciclos, ¿verdad? De 32, ¿verdad? Y eso va a ser un ciclo. En eso, tú vas a invertir prácticamente como 2 minutos. Después de eso, tú chequeas pulso nuevamente a ver si recobró. Si no recobró pulso, tú continúas con el RCP. Y eso puede llevar mucho tiempo. Pero yo he escuchado también esto para saber que esto hay que hacerlo hasta que llegue la ambulancia, en muchos casos. O sea, por ahí hay que rehacer esto. Esto es como mantenerlo con vida hasta que llegue la ambulancia, si no recupera pulso. Si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las situaciones en las que tú terminas un RCP? La primordial, que tu víctima, tu familiar, salga de él. Se recupere. Exacto, se recupere. Segundo, que llegue el personal que te releve, ¿verdad? Y tercero, en el momento en el que tú te agotas. Si tú te agotas y no tienes a nadie más que te releve lastimosamente... Si no llega la emergencia y son dos personas. Es correcto, serían dos personas. Entonces, procurar siempre también cuidarte tú mismo. Por igual la adrenalina también en esos momentos te permite agotar... No, pero te permite agotarte menos rápido. Menos rápido, exactamente. O sea, si yo ahora voy en frío a hacer esto, probablemente en un momento me canse. Pero si estás en un momento donde es tu familiar o alguien que le quiere salvar la vida y estás haciendo eso, tienes una tolerancia todavía mayor. Bastante mayor, pero la idea es siempre que, o sea, si encuentras la situación, te dedicas a hacer lo que es la reanimación, pero procura siempre buscar una ayuda. Porque no lo vas a lograr siempre todo solo. Entonces, procura siempre la ayuda para que tú tengas un relevo y pueda tener un mejor pronóstico. Pero sabemos también a veces que aquí las ayudas, las ambulantes y demás, no llegan tan rápido, sobre todo en las zonas determinadas. O sea, que a veces es esto, a ver, es extremadamente importante. Necesal. Yo he visto desvanecimientos. Yo perdí a un amigo en un campo de fútbol con un infarto así y no hubo tiempo. O sea, nadie le supo hacer el RCP. Yo no estaba ese día. Nadie se atreve. Nadie se animó, nadie le hizo nada. La ambulancia llegó tarde y falleció. Sí, por eso es importante. Y tal vez si alguien le hubiera hecho esto, le hubiera salvado. Es correcto. Y como decía la compañera, de repente yo ahorita no sé muy bien, pero yo me tiro. Yo sé que con las compresiones algo voy a hacer. Y eso es lo importante, que si usted tiene algo de conocimiento, se anime. O sea, hágalo. ¿Qué pasa? Uno a veces no se anima porque siente que por más que yo, por ejemplo, yo tengo el conocimiento básico de tener el diploma. Pero yo siento, ay, la verdad yo no tengo tanto conocimiento. Carpaz, lo hago y no es eso lo que tiene y le hago más daño del bien. Porque hay gente que piensa eso. Sí, es el miedo a practicar y a poner en la realidad tus conocimientos. Pero sí, es algo que pues realmente es difícil. Es difícil. Para mí yo te puedo decir que es algo que yo no lo dudo. Porque obviamente... Claro, bueno, pero sí, sí, obviamente. Me dio ocasión. Pero eso va a depender de tu propia, digo yo, conciencia. Si tú estás dispuesto a salvar una vida, te va a importar si sabes todo el conocimiento o no. No, y aparte si tú tienes el curso, tienes ciertas herramientas, ya te permite por lo menos darte cuenta a primera escala que el pronóstico va para ese lado y que lo que hagas le puede salvar la vida. Es correcto. Y no lo vas a perjudicar. Es correcto. Porque alguien que no tiene ni idea no creo que lo haga, pero... No, pero hay que atreverse porque, como tú dices, puede ser un extraño, pero en un momento puede ser tu familiar y te hubiera gustado que alguien haga eso con tu familiar. No, totalmente. Le da un poco más de probabilidad de vida, ¿no? Entonces, además de eso, bueno, ya sabemos lo básico del RCP. Cuando ya llega el sistema de emergencia, ya usted queda relevado. Así que, el otro caso es en lo del atragantamiento. ¿Qué sucede con el atragantamiento? Ah, cuando alguien se atora con algo aquí, que es el famoso, ese abrazo que uno le jala para arriba. Que viste en las películas. Eso sucede en cualquier momento, principalmente cuando uno está comiendo, ¿verdad? Y uno no sabe a veces ni qué hacer también, no se atreve. Digo, ¿se está atorando o no se está atorando? Le da agua a uno a veces, que uno tiende a pensar que darle agua. Nada que no hacer durante un atragantamiento, eso es algo muy importante. Usted tiene que también saber identificar cuándo se está atragantando. Usted está viendo a la persona, ella está comiendo y de repente comienza a toser. Toce, toce, toce y... Se pone morada. Puede ponerse morada, como dicen ustedes, puede comenzar a ponerse más pálida. Y en ciertas ocasiones ella misma le dice, no puedo respirar. Cuando ella está en ese tipo de situaciones, ella está pasando por un atragantamiento, pero puede ser algo parcial, todavía habla. Usted debe incentivar a la persona. Si usted está pasando por un atragantamiento, oye, toce. Toce, tú te pones al lado. La famosa palmadita atrás. No le des la palmada. ¿Ah, no? Como le da a todo mundo, no. Usted inte, inte, a que tosa, que tosa, que tosa. Si ya, en ese momento, él no puede seguir tosiendo, entonces viene la otra faceta, que es la misma maniobra. Hay algunos que hacen una obstrucción total. Entonces ellos, la señal universal, para saber que una persona está pasando por una obstrucción total, es que hace, se lleva las manos al cuello, que es el signo de que me estoy. No puede respirar, no entra aire. No entra aire, no sale aire, no hablo, no nada. Entonces ahí usted sí se dispone a hacer la maniobra. ¿Cómo cuenta la maniobra? Pero usted sabe, el abrazo ese de oso, pero no es un abrazo cualquiera. Pero yo te puedo abrazar desde los hombros. Claro, pero no. El abrazo es, mira, aquí es un poco difícil, porque yo soy más bajita que él. Sí. Pero no, 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 no quita la... Pero lo puedes hacer igualmente con la persona que sea... Claro, claro, sí, sí. Puedo hacerlo con una persona incluso más jovesa que yo, más alta. Solo que uno, incluso con los niños, ¿no? Pero lo básico es... Agártame un tipo, por favor. Sí, claro. Vamos a hacerlo contigo ahí. Dale. Mira, qué difícil, ¿no? Yo soy como un poquito más... ¿Yo qué hago? Ve, vamos a ver si nos ponemos aquí de listo para que... Ojo, me siento Leonardo DiCaprio. No solamente es colocar... Ah, ¿por qué? Espera, ¿cómo hacemos esto? Es imposible. Yo lo hago... Alguien, producción, una mano. Necesito una mano, amiga. Por favor, yo voy, yo voy. Viene Sara. Sara, ten, por favor. Gracias. Ahora sí. ¿Cómo es? No solamente es ir por detrás y abrazarlo, ¿verdad? Porque por lo menos yo, que soy bajita, si yo intento hacer esto con él, ¿verdad? No voy a tener el apoyo. Yo recomiendo, por lo menos por experiencia, que cuando él esté pasando por esa situación, usted trate de que su pierna quede entre la pierna de él, ¿verdad? Y como él es más alto y más pesado, el apoyo tuyo va a ser de tu lado. Usted lo agarre por detrás y procure siempre que un puño, preferiblemente su puño más diestro, quede por debajo... De la boca del estómago, ¿verdad? Lo siento. Aquí, ¿verdad? Que te aplaco. Por debajo de la boca del estómago o el esternón, ¿verdad? Y con el otro puño usted hace presión. Y usted lo que va a hacer es llevar... No te voy a apretar como si fuera porque si no aquí te saco el desayuno. Bueno, entonces usted va a hacer presiones hacia usted y hacia arriba. A mí se me hace difícil porque él entonces es más alto y yo quedo... Claro, pero ¿cómo lo agacharías? Ya me está presionando igual para que sepas. En el caso de repente lo arrodillo, ¿no? En el caso de desesperación somos nosotros. No, yo me tiro abajo también para que ella lo pueda hacer, claro. Tampoco te puedes tirar tan abajo porque me dificultas el trabajo. Pero entonces, ¿cuál es el hechizo? Usted va a hacer la maniobra, ¿verdad? Todas las compresiones posibles. No hay una cantidad límite. Es hasta que él... Lance lo que es. Sí. Uno tiene que decir... Y a pesar de que usted está haciendo la maniobra, usted tiene que seguirle diciendo tose, 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 para que él mismo se ayude a sacar el objeto. Si dada la circunstancia, no sale, ¿verdad? ¿La tarqueotomía eso va o no? No sea tan adelantado, amigo. Digamos que ¿por qué le digo yo a ustedes que hagan la maniobra así, básicamente en la tela? Porque si él se queda inconsciente y él va para adelante o va para atrás, caen los dos. No, y ahí chau que estoy bien. Entonces, exactamente, esta posición te brinda apoyo. Vamos ponernos así al ladito, así lo ve la gente. Una pierna en medio. Una pierna en medio. Y entonces, digamos que él va para atrás. No te preocupes, yo no te voy a dejar. Estoy un poco aculillado. Yo no te voy a dejar caer tranquilo. Digamos que él va para atrás, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es que... No, tranquilo, no te va a pasar nada. Yo lo recuesto de mí, ¿verdad? Y lo voy... Él tiene miedo. Él tiene miedo. Lo voy a ir recostando de mi cuerpo, pero yo tengo buena fuerza. Mira la diferencia si fuera con ella, ¿no? O sea, para mí es mucho más fácil. Porque yo la agarro acá así y la hago... Y ya está. Me tira el aire, ¿no? Claro. Fácilmente, si yo me descompenso, me pongo inconsciente, él fácilmente me puede dejar en el suelo. Claro, al revés sería más complicado. Pero igual, yo puedo. Sí, 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 pero que tú estás entrenada, digamos. Claro, claro. Pero otra persona, porque si se le cuesta, tiene que tener eso en mente. Si ese descompensa, que no caigan los dos encima. Trata de ponerlo en el suelo, porque entonces lo que vas a continuar a hacer es una maniobra de RCP. Todo paciente inconsciente, sin pulso y sin respiración, maniobra de RCP. Impresionante. Giselle, tú como miembro del SEM y demás, ¿en las empresas, en las oficinas y demás brindan estos cursos de manera habitual? Lo digo porque creo que es importante, lo hablamos en edad escolar, pero también lo hablo en edad adulta. Es importante, creo que en los ambientes de trabajo se dicten estos cursos como para que la gente tenga herramientas. Es correcto. Eso prácticamente es algo obligatorio. Que cada empresa pues tenga en parte su personal entrenado para este tipo de situaciones. Así sea que usted no sea del ambiente o de campo médico. Por lo menos aquí, ustedes deben estar incluso entrenados. Por eso estamos aquí dándole un poco de refresh. Es difícil tener que guardar embarazado. Exactamente. También. ¿No? Entonces es importante que ustedes tengan ese tipo de conocimiento refrescado, porque siendo sincero, este conocimiento médico se actualiza prácticamente todos los años. Todos los años, incluso cuando comenzó la pandemia, el asunto de COVID, también hubieron nuevas directrices con respecto a... A las maniobras. A las maniobras, sí. Y mira que yo quiero nada más decir algo antes de despedir este momento importante que pues dejó un tema muy interesante. Yo lo viví antes de quedar embarazada con mi esposo, con Agustín, comiendo en un restaurante. Me pasó a mí con un pedazo de carne. Fue el primer pedazo que metí a mi boca. O sea, eso fue algo impresionante. Yo estaba hablando con él y él pensaba que todo iba normal hasta que en efecto yo hice esto y me paré la desesperación. Y yo misma me inclinaba porque era como las ganas de querer sacar ese pedazo de carne y lo primero que hizo él fue en efecto agarrarme atrás. Pero, ¿qué pasa? Que uno inconscientemente no da tan duro por temor. Y recuerdo que se pararon los que estaban al lado y dice, dale más duro. Y le dio más duro. Pero en efecto, yo no fui la que botó la carne si no me la trayé. Puede pasar. A nadie le pasa eso. Perdón, Zona, pero me da risa. Sí. Nos piraste. Ajá, es que a nadie le pasa eso. A todo el mundo yo veo que bota y yo lo que hice fue que me lo tragué. Eso es porque eres gordita en el alma. Entonces, yo no voy a tirar la carne. Es una entraña premium. Es un tipo de situaciones, pero logró desostruirlo. Exactamente. ¿Qué era lo importante? Este día tuve miedo de comer todo. Todo era puro líquido. No quería comer nada y me dolía esto aquí. Claro, porque aparte de haber quedado irritado. Pero bueno, ahí está la importancia justamente, Sara, de que estas maniobras las tengan y que la gente en la casa, esperamos que todo esto le haya servido también y que si tiene dudas, abajo estamos viendo SEM Emergencias en la cuenta. Que acudan, yo creo que los cursos también se pueden tomar de manera individual si uno quiere ir a cursos y demás. Sí, es correcto. Nada más tienen que ponerse en contacto con la empresa y ellos siempre dan este tipo de capacitaciones. Bien útil y para programar también si tiene empresas, si usted lideriza grupos y demás, viene bien todos estos conocimientos. Giselle, de verdad que muchísimas gracias. Sí, gracias. A Josecito también. Yo me quedé acá perfecto, no me apretó nada, así que pronto la veremos por aquí también. Y sigan con estos caminos que están salvando vidas. Bueno, qué bueno. Gracias. Gracias a ustedes y yo les invito que sigan actualizando, incluso no importa si es el programa, es su propio celular, la información está a la mano. Así que siempre, y que no se quede para ustedes, corran la voz y den lo poco que sea. Son vidas. Impártenlo exactamente, porque son vidas las que están en juego y usted, nada mejor que usted se sienta de repente productivo y diga, Chuzo, yo ayudé a que esa persona estuviera vivo. No, nada más lindo que eso. Gracias a Giselle, de verdad, a todo el personal del SEM, a usted. Gracias.